¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí. Hoy vamos a jugar en el arrabal de la peste contra Heigan, el impuro, para conseguir la carta del necrófago inestable, que no es tan bueno... Sí, bueno, esta es buena. Un punto de daño a otros enemigos, así al principio está muy bien. Así que voy a intentar llevármelo, como siempre. En la anterior gané a la primera, me salió muy bien. Pero como siempre va a ser intentar hacerlo, y si fracaso, poner la que lo gano. Así que vamos allá, vamos al lío. La anterior la gané a la primera, contra el... no me acuerdo quién era. Vale, podemos. Sé que podemos. De a salvo nada. Vale, voy a jugarme de así. Vale, voy a jugar que me salga un 1, que me salga un 1, que me salga un 1. ¡Hostia, no! No, por favor, ¿por qué? ¡Qué basura! Me sale al principio. Tiene que salir la última. No al principio, tío. Que al principio esto es lo peor. Mira eso, esto me encanta. Esta carta es buenísima. ¿Qué va a hacer? Pero como tiene cartas tan buenas este hombre. Yo quiero eso, ¿eh? Ese avisario. Es como el 1, 2, pero 1, 3. ¡Mira eso! ¿Has visto? Esto es buenísimo, tío. Esto es destrozador. Mira, esto es lo peor. Además que tienes sigilo. ¿Cómo te cargas tú a eso? Sería matarlo. Acabar con él. Vamos a acabar con él, va. Me va a ganar, ¿eh? Lo tengo claro. ¿Qué hace? 3, 2. Va por 1. Vale, creo que para ganar esta tenemos que meter mucho hechizo. Mucho de... No armas, ¿sabes? Lo que quiero decir. Sino elimina a tal y a tal. Porque si no tiene lo de los poderes. ¿Me entiendes, no? Tendría que hayan invocado a este primero. Por ejemplo, ¿ves? ¿Por qué tiene esto? Me haré un mazo. Me haré un mazo hechizo. Destruir uno de tus cristales de mana. Destrozo, Nainona. Me está destrozando y yo sin hacer nada. Es un 3-5. Mira eso. No puedo hacer nada. No sé qué hacer exactamente, ¿eh? O sea, no... No, no. No puedo hacer nada. Estoy perdido. Es que no me da tiempo a salir... A sacar nada. Voy a hacerme un... Un mazo solo de hechizos. Y a ver qué pasa. A lo mejor lo ataco con la maga, ¿eh? ¿Te lo hago con la maga? Sería. Me amaba, me destruye el arma, tío. Es que es un poder muy bueno. No tengo que tener mucha criatura. Creo que va a ser con la maga. Sin duda. Sin duda. Con la maga y esperando a que me salga el 7. Que hace 7 daño a... A todos los que tenga ahí. No, no puedo hacer nada. Salvo esto, por ejemplo. Irme con la cabeza bien alta. Bueno, ¿nos rendimos? Bueno, no, no nos rendimos. Va, que me mate él, va. Va a darle ese gusto. Vale. Un mazo de hechizos. Definitivamente voy a probar con la maga. Vale, pues voy a hacérmelo. Y grabaré las partidas hasta que gane. ¡Hasta luego! Vale, lo intentamos por segunda vez. Y antes he estado... A puntito, a puntito, a puntito, a puntito de ganarle. Me he hecho un mazo de hechizos con la maga. Que si tiene hechizos... Es la segunda vez que lo intento, ¿eh? Y... A puntito, a puntito. Está justo al lado. La cosa está en que él puede quedarse sin cartas muy rápidamente. Y si se queda sin cartas y me sale lo del fogonazo... Puedo... Puedo ganar, ¿eh? Tengo... Tengo... Tengo formas de ganar. Hay muchas posibilidades de ganar. A ver. Voy a quitar esto, por ejemplo. Esta es muy buena. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Veamos. ¿Qué pongo primero? Pues esto, por ejemplo. Porque lo... Lo matará... Y le hará dos de daño. Lo matará y le hará dos de daño. Vale. Muy bien. Voy a echar una bola de fuego. Sí. Porque al siguiente puedo hacer así el 3 y ahí ahorro. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Qué buena es esa, tío. Tengo que hacerla. Y esta es genial. Es que esa... Esta carta es lo peor que hay. Lo peor. La da uno de vida. Qué ascazo, tío. Hace dos. Y esto hace uno, tío. Me cago en la mierda. Es que le ha dado uno, ¿ves? ¿Ves el...? Le vamos a dar a él. A lo mejor él nos dará a nosotros, supongo. Ah, genial. Un 2-3. Y le hace... Vale, mía. Me revienta, ¿eh? Vale, ya no tiene sigilo, ya no tiene sigilo. Podemos matarlo. Ha cometido ese pequeño horror. Vale, 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 vale. Podemos matar esto. Con un... ¿6? No, no. Un 2... Y un 2. Vale, lo matamos. Ahora se acabó. Vale. Había que matar al demonio. El problema sí es el sigilo. Si pierde el sigilo, no vale nada. ¿Quién se atropea al trocarme? Ostras, tío. ¡Qué burro! ¡Pero qué burro es usted, señor! ¡Pero qué burro es usted! Por favor. Nada detrás de mí. Mierda. Vale, no lo ha matado, no lo ha matado. Ostras, tío, pero... Vale, se ha quedado sin cartas, se ha quedado sin cartas. Se ha quedado sin cartas. Esta es la mía. Se ha quedado sin cartas. Vale. 6. Y confiemos en que 1. No, no voy a confiar. Lo voy a matar. Vale, ahora solo puede poner las cartas que le vayan saliendo mientras que yo todavía tengo unas cuantas. Entonces, es jugar... Resistir. Resistir. Hasta que... Vale, a ver. Tenemos mucho maná. Está muy bien. Vamos a probar primero esto. Vale. Ha salido, creo que como peor podría haber salido. Pero bueno. Matamos a este... Y colocamos... Esto... Y esto. Vale. Vale, 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 vale. Estoy muy mal de vida, eh. ¡Ah, genial! Muchas gracias. Gracias por el nerubiano, colega. Vale, esto puede estar bien. Esto aquí. Esto aquí. Y a ver. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale, 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 vale. Así me he quedado más o menos antes, eh. Me cago en la mierda. Tres, cuatro. Hay que matarlo, eh. Ahora mismo con el nerubiano lo mato. No, mejor, mejor, mejor. Ni lo voy a matar. Ala. Te quedas oveja. Y además... No. Te reviento a ti. El jabalí te mata a ti. Y el 4-2 puede dar su último golpe. Vale, vale, vale. Podemos, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Es un 3-5 con provocar. Mierda, me cago en todo, tío. Oh, esta es buena. Vale, si me cargo esto, obligará a este a atacar. Y él no va... La araña no va a atacar. Para que haga que cuando use esto, muera y crea la araña. Vale, ahora la atacará y creará las arañitas. Muy bien. Ahora él te mata a ti. Vale, esta está bien. Ella te mata a ti. Muerto. Punto de daño. Uno. Y uno. Tiene dos cartas. No me gusta. No me gusta que tenga cartas. Vale, lo primero es que mate a este. Vale, esto no me hace nada. De momento. Y no lo saca. ¿Por qué no lo saca? Lo voy a poner aquí. Y estamos muy cerca a la victoria, eh. Cuatro. ¡Ya hemos ganado! Sí, 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 sí. Toma. A la segunda. ¡Viva el mazo de magia! ¡Vamos allá! Aniquilación. ¡Hirviendo! A la segunda, eh, señores. Muy bien. ¡Arabal de la peste! ¿Qué carta daba? No me acuerdo. ¡Ah, sí! Esta era buenísima. La carta que daba era buenísima. Ya la tengo, ¿no? Bueno. Infringe 3 de daño al héroe enemigo. O sea, va a ser... También tiene que ser matarlo muy rápido. Brutal recordatorio el efecto que tiene la peste en las criaturas de Acero. Bueno, lo vamos a intentar. ¿Cuál es la carta final? Ah, sí, lo hace. Vamos a intentarlo, eh, damas y caballeros. Venga, pues. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!